Un gran saludo para todos, bienvenidos a mi nuevo canal, Maniforever aquí con un nuevo video. Hoy voy a mostrar como conseguir la proeza, obstrucción de la construcción, que trata sobre el mini juego de los arcontes. Aquí puedes ver tu lista de proezas y también puedes ver los requisitos de cada proeza, entre más proezas desbloquees, más fuerte será tu personaje, ya que le podrás poner muchos puntos de habilidades para ser más fuerte en el juego. Puedes ir al mapa casa de las leyendas, y ahí encuentras el portal al evento de aniversario, aunque sería mejor hacer un viaje rápido al evento de aniversario por el menú de lugares, así ya apareces dentro del evento. Ahora yo procedo a mostrarles la ubicación más fácil, para hacer el mini juego de los arcontes. ¡Gracias! 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 Mi recomendación sería que solo luches en los bordes, donde están las líneas marcando el cuadrado. Si peleas en el centro existe la posibilidad de que pierdas el mini juego fácilmente. ¡Gracias! 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 Es muy sencillo, solo sigue el procedimiento y tendrás la proeza rápidamente Alguna duda que tengas no olvides en compartirla en comentarios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!